Las noticias más importantes por la mañana. En México la carrera de un futbolista dura entre 10 y 15 años en promedio, pero es muy rentable porque los sueldos de quienes alcanzan la cima van desde 1 y hasta 10 millones de pesos al mes. Pero ¿qué pasa cuando el sueño termina? Hoy les presentamos la tercera parte del trabajo especial de Jesús Sánchez, el negocio de la cantera. Por segunda ocasión en cuatro meses, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró la obra que realiza el CIAPA para el vaso regulador del Parque San Rafael bajo el argumento de que no existe una manifestación de impacto ambiental, pese a que hay una amplia población de fauna silvestre en categorías de riesgo. Integrantes de Artículo 19 presentaron voces contra la indiferencia. Su más reciente informe anual sobre violencia contra la prensa, libertad de expresión y acceso a la información y respeto de derechos humanos en México. Y en este se revela que cuatro de cada diez ataques contra comunicadores ocurren desde el gobierno. Para los habitantes de la colonia Jardines de Santa María en Tlaquepaque, los cortes del CIAPA que se realizarán del 6 de abril, a partir del 6 de abril no representan un problema, ya que se dicen acostumbrados a batallar con el servicio, pues no realizan cortes sin avisar que la presión es muy baja. Están habituados y ya consideran que es la temporada de pipas. En temas nacionales, ante el incendio que dejó al menos 40 muertos y 28 heridos en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, el gobierno de México afirma que el hecho ocurrió porque las personas protestaban contra su deportación. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas y distintas naciones exigen una investigación al respecto. Edmundo Jacobo presentó su renuncia como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral luego de 14 años en el cargo, al considerar que ya no existen condiciones para continuar en el mismo. En señal internacional, con un cuchillo, un hombre mató a dos personas e hirió a varias más antes de ser neutralizado por la policía durante un ataque contra la sede mundial en Lisboa de los Ismaelitas, una comunidad musulmana chiita dirigida por el Aga Khan. El gobierno de Francia, encabezado por Emmanuel Macron, rechazó la mediación propuesta por los sindicatos para superar la crisis social y política que afecta al país. Y a los deportes, después de su pelea entre John Ryder en el Estadio de las Chivas, el boxeador jalisciense Saúl Canelo Álvarez enfrentaría en septiembre al ruso Dimitri Vivol para dar la revancha en otra división, lo que evitará que pelee con su retador oficial, el méxico-americano David Benavides.